Todas las frutas del mundo Son tan ricas caballero Pero para mí prefiero Mango, piña y marañón El mango porque me gusta Chuparle la semillita El marañón porque aprieta Es dulce como azucita Y sabrosa como el ron Todas las frutas del mundo Son tan ricas caballero Pero para mí prefiero Mango, piña y marañón El mango porque me gusta Chuparle la semillita El marañón porque aprieta Es dulce como azucita Y sabroso como el ron Mango, piña y marañón Mango, piña y marañón Cuidado con mi mango, mamá Mango, piña y marañón El marañón sabe a piñita Mango, piña y marañón Ay, abuela sabe a mango Mango, piña y marañón 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 El marañón aprieta la venda Mango, piña y marañón Cuidado con mi mango, piña y marañón Mango, piña y marañón Que vengo acabando con el mango Manga, huesa, la mango Chúpale la semilla a mi manto y verá que sabor Manga, piña y malaño, mango, piña Que mango, piña me gusta a mí Cuida con manate y su piña Que marañón aprieta la venda Pa' mí tú no vales nada tuve Tú tienes la venda color a mamita Manga, huesa, la mango Mango, piña y malaño Mango, piña, mango, piña Epa, que rico Mango, piña y malaño Mango, piña y malaño Tú se la vio, tú verás que probarán Mango, piña y malaño, mango, piña y malaño Hey, marañón aprieta la venda Mango, piña y malaño Recojo mi saco con mi mango Y mango, piña y malaño De mango, piña y mala Me voy pa' Ponce Y tú verás que la gente le gustará a ti mango, piña Eh, dulce labio, mayabue Mango, piña y malaño Mayabue sabe mango Y loca% má% 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 má$